Todos, pero absolutamente todos, amamos ver películas, desde el más chico del hogar hasta el más grande. Estoy seguro que te ha pasado. Es domingo por la tarde, está medio nubladón y llegaron tus abuelos para comer contigo y te mencionan que quieren ver una película. En ese momento tú no sabes cuál ver con ellos. Obviamente no respondrás Deadpool o una película con mucho gore. Es por ello que te traemos las 10 mejores películas para ver con tus abuelos. Pasante de moda La joven dueña de un exitoso negocio online dedicado a la moda, acepta a regañadientes que la compañía contrate como parte de un nuevo programa laboral a un hombre de 70 años como becario senior. Sin embargo, poco a poco irá dándose cuenta de lo indispensable que podría volverse para la empresa. Esta fantástica cinta de comedia es protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway. Antes de partir, dos enfermos terminales de cáncer de características y mundos completamente opuestos entablan una amistad. Edward Cole, interpretado por Jack Nicholson, es un engreído millonario, mientras que Carter Chambers, interpretado por Morgan Freeman, es un modesto mecánico. A pesar de todo, deciden emprender juntos un último viaje para poder hacer, antes de morir, todas las cosas que siempre han deseado. Golpe con estilo Wild, Wild, Joe y Al son tres amigos jubilados a los que el sistema les ha congelado su plan de pensiones. Desesperados porque no pueden pagar las facturas, están decididos a recuperar su dinero. Los tres ancianos entonces deciden arriesgarlo todo y embarcarse en un temerario plan, que consiste en atracar al mismo banco que los dejó sin su dinero. Último viaje a Las Vegas Cuenta la historia de cuatro mejores amigos y las alocadas aventuras que vivirán en Las Vegas, las cuales tendrán un impacto en la vida de todos. Paddy, Archie y Sam viven una vida tranquila, rutinaria y no tan satisfactoria desde su jubilación, pero ven la oportunidad de revivir sus años de gloria cuando el eterno soltero Bill decide por fin sentar cabeza y casarse con su novia mucho más joven que él, por lo que invita a los amigos a su despedida de soltero en la ciudad de Las Vegas. The Comeback Trial Max Barber es un productor de cine de Hollywood de serie B que necesita encontrar un nuevo proyecto que le permita saldar su deuda con un jefe de la mafia local. Decide emprender la producción de una película con escenas de acción de alto riesgo, con el fin de provocar la muerte del actor protagonista y así poder cobrar un alto seguro, solucionando así definitivamente sus problemas económicos. El actor elegido es Duke Montana, una vieja estrella deprimida con problemas de alcoholismo, el blanco perfecto para los planes de Max. Sin embargo, los días del rodaje pasan y no todo sale como lo tenían planeado. En Guerra con mi Abuelo, el joven Peter es obligado a abandonar su habitación cuando su abuelo Ed, interpretado por Robert De Niro, recientemente enviudado, se muda a su casa. Con la ayuda de sus amigos, Peter le declara la guerra a su abuelo para hacerle abandonar la habitación. Pero Ed es un testarudo y no se la va a poner nada fácil. También está la película animada Up. Carl es un viudo vendedor de globos de 78 años que, finalmente, consigue llevar a cabo el sueño de su vida. Enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. Pero, ya estando en el aire y sin posibilidad de retornar, el personaje descubre que viaja acompañado de Russell, un explorador de 8 años y un optimismo a prueba de balas. Disney Pixar Up, una aventura de altura. Y pop, pop, con mi GPS de que explorador, nunca nos perderemos. Pequeña Miss Sunshine La pequeña Miss Sunshine es la menor de una familia destructurada, los Hover. Esta niña, interpretada por Abigail Brenslin, tiene un objetivo que cumplir, presentarse a un concurso de belleza. Su familia está compuesta por miembros cada cual más extravagante. Desde el hermano mayor adolescente que está haciendo un voto de silencio, pasando por el abuelo aficionado de los estupefacientes. Pero, a pesar de sus excéntricas elecciones vitales, al principio no apoyarán el sueño de la más joven. Hasta que, finalmente, empujados por el chantaje emocional, se embarcarán en un largo road trip hasta llegar al certamen infantil donde participará la pequeña. Esta película rompe con todos los moldes sobre la idea de lo que es una familia normal, mezclando la sátira con la profunda humanidad que despiertan todos los personajes. ¿Dónde está Olive? Heidi, del 2015. Heidi es una huérfana de 8 años que se ha criado en las montañas suizas junto con su abuelo. Pero un día, su tía decide ir a buscarla y llevársela de nuevo a la ciudad para poder educarla en la casa de una familia rica en Frankfurt. Allí, la joven conocerá a Clara, una niña con discapacidad que se mueve en silla de ruedas y con quien conectará de una hermosa manera. Sin embargo, a pesar de su amistad con ella, Heidi querrá volver a las montañas con su abuelo, a quien extraña cada día. El diario de una princesa. La vida de Mia Thermópolis, una tímida adolescente que vive en San Francisco, da un giro total cuando averigua que es la heredera al trono de un diminuto principado europeo de Genovia. Su estricta y sabia abuela, la reina Clarice Rinaldi, irrumpe entonces en su vida, con la intención de prepararla para ser una princesa. Pero Mia no tiene la menor intención de dejar su vida para gobernar un país tan lejano. La recientemente princesa se enfrentará al dilema más importante de su vida, seguir con su familia o aceptar sus responsabilidades reales. Pero si quieres estar al tanto del mundo del cine, la televisión, el entretenimiento y todo lo que lo rodea, tienes que seguirnos en Twitter e Instagram, donde damos las noticias al momento de todo lo que tienes que saber del entretenimiento, así como darte una vuelta por nuestro nuevo sitio web, planocinema.com para que estés totalmente informado del cine y la televisión. Muchas gracias por vernos, nos vemos luego.